Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Yo voy a presentar esta ponencia que se titula Estrategias de codigestión anaerobia de lodos de EDA para optimizar la producción de biogás, analizando un poco las ventajas y desventajas. Un poco el índice de lo que voy a hablar. En principio voy a hablar un poco de los antecedentes, por qué codigestión anaerobia de lodos. Un segundo punto, definir un poco qué es la codigestión, que entendemos como codigestión de fangos de EDA para incrementar la producción de biogás. Definir un poco los criterios que podríamos seguir para seleccionar estos cosustratos. Uno de ellos, que es el más importante, es la disponibilidad de cosustratos que tengamos cerca de nuestra depuradora. Otro es el acondicionamiento de cosustratos, el mantenimiento de la codigestión anaerobia. Tener en cuenta el efecto que tiene la codigestión sobre un proceso posterior, que es la deshidratabilidad de los digeridos, la deshidratación. También hay que tener en cuenta, como criterio de selección, la estabilidad del proceso de digestión anaerobia, para que no haya episodios de inhibición o toxicidad. Y bueno, en un punto nueve voy a resumir o más un resumen de estudios de codigestión que se han hecho con fangos de EDAR a lo largo de estos últimos 10-15 años, todos en escala laboratorio, ya que a escala industrial, en bibliografía, tampoco se encuentran tantos estudios. Y bueno, de todas formas, posteriormente vamos a ver algunos casos prácticos. Y bueno, en otro punto hablaremos de la codigestión anaerobia, no solo para producir biogás, sino también para producir otros productos de valor a partir de la producción de ácidos grasos volátiles. Y finalmente, pues las conclusiones. Bueno, como estamos hablando de la codigestión para incrementar la producción de energía en una depuradora, he puesto esta diapositiva para ver un poco el panorama energético en el cual nos encontramos ahora. Desde aproximadamente el 2005 hasta la actualidad, ha habido un incremento en la energía de alrededor del 116%. Bueno, pues este es el panorama energético y es lo que tenemos. En España hay unas 3.000 depuradoras de aguas residuales. En total depuran alrededor de 3.000 hectómetros cúbicos, bueno, anualmente, y lo hacen bastante bien, eliminando materia orgánica y nutrientes en altos grados de eficiencia. Pero bueno, también se caracterizan por consumir mucha energía. Dependiendo de la configuración y de la tipología de lodo, pues este consumo energético puede variar entre 0,3 y 0,6 kilovatios hora metro cúbico. ¿Esto qué supone? Pues esto supone un 1% más o menos del total de la energía nacional consumida y en muchos casos puede suponer hasta o incluso más del 30% total de los costes operacionales de una depuradora. Por lo tanto, es lógico que en los últimos años haya habido una tendencia, tanto desde el ámbito tecnológico, científico, incluso desde las explotadoras, por una parte en aumentar la eficiencia energética de todas las unidades de nuestra depuradora y por otra parte, pues la recuperación de energía, en este caso de los fangos. Los fangos de edad, al final, contienen todos los residuos orgánicos que hemos eliminado del agua. Contienen la materia orgánica, los patógenos, nutrientes y metales pesados. A nivel de cifras, podemos decir que en el ámbito de la Unión Europea se generan alrededor de 7 millones de toneladas anualmente y su tratamiento puede suponer hasta un 50% de los costes de operación de esta depuradora. Tradicionalmente, se utilizaba la digestión anaerobia de los lodos para estabilizarlos y reducir los costes de gestión posterior. Pero con este panorama energético que antes hemos visto, pues ha habido una tendencia creciente de utilizar ese biogás, sobre todo en un motor cogenerador y producir electricidad para el propio autoconsumo que podría autoabastecer entre un 30 y un 60% las necesidades energéticas de esta depuradora. Pues bueno, en este interés, pues también el interés de incrementar la producción de biogás del proceso de digestión anaerobia, pues ha habido un interés en desarrollar estrategias para incrementar el biogás. ¿Qué estrategias han tenido más interés? Por una parte, los pretratamientos y por otra parte, la codigestión. En esta diapositiva vemos un diagrama de flujo típico de una depuradora. Si tomamos la corriente de agua residual que entra a una depuradora como un input energético, esta agua residual contiene el 100% de energía. Parte de esa energía termina en el digestor anaerobio, que es transformado en biogás, que es el input energético que realmente nosotros podemos utilizar como energía en sí, y parte también termina en el digestato. Esta parte de energía que queda en el digestato, el objetivo de los pretratamientos es intentar recuperar esa energía que hay en esos digestatos en realidad para que vaya a la corriente de biogás. En el caso de la codigestión, lo que hacemos es añadir otro cosustrato que el input energético es 100% de energía directamente al digestor anaerobio para incrementar la producción de gas. Cuando aplicamos las estrategias de codigestión, también tenemos que tener en cuenta todo el balance global, cómo va a afectar a nuestra depuradora. En este sentido, hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que es el efecto que va a tener sobre la fracción sólida del digerido. Te puede incrementar y te puede aumentar los costes de gestión, o no, te puede reducir. También sobre, por ejemplo, la corriente de recirculación líquida del proceso de deshidratación que va a cabecera de planta o al reactor aeróbico, que puede tener unas propiedades, unas características distintas a antes y que, bueno, puede suponer también un coste luego el tratar esta materia orgánica o estos nutrientes extra. Bueno, entonces la codigestión anaerobia en realidad es mezclar residuos orgánicos que son de distinto origen y que en principio deberían tener composiciones complementarias. ¿Qué efectos puede tener la codigestión? Pues efectos que podemos encontrar. El principal es que el hecho de añadir más materia orgánica, estamos aumentando nuestra velocidad de carga orgánica y en principio la idea es que vamos a incrementar la producción de biogás. También puede tener un efecto sobre el equilibrio de los nutrientes, por ejemplo, el balance del carbono-nitrógeno. Pues puede o no aumentar la actividad de la biomasa anaeróbica y, bueno, estos son los efectos sinérgicos que también se hablan un poco. También va a tener un efecto positivo o negativo, depende sobre el proceso de deshidratación. Y, bueno, en principio un efecto que sería positivo es compartir las instalaciones de tratamiento de este tipo de residuos y así reducir los costes de operación. Con todos estos efectos deberíamos pensar qué criterios de selección vamos a aplicar para seleccionar nuestros cosustratos o nuestra mezcla de lodos-cosustratos. Y en ese sentido, pues, tres criterios así que podríamos utilizar, evidentemente es el criterio económico, un criterio técnico y los criterios legales. El criterio legal, en principio, no hay ninguna normativa española que aplique a codigestión de lodos. En todo caso, normativas estatal, normativas de cada comunidad autónoma. Por lo que aquí nos vamos a centrar en los criterios económicos y criterios técnicos. Respecto a un criterio económico, la idea es que los beneficios económicos que vaya a obtener por producir más energía, por esta energía extra, evidentemente tienen que ser superiores a los costes de operación o mantenimiento, etcétera, los costes económicos que me puede suponer la codigestión. Y que estos costes, ¿dónde están asociados? Bueno, en principio, evidentemente, en los costes logísticos. Es la disponibilidad de residuos orgánicos. No me va a salir rentable traer residuos orgánicos desde Galicia a Valencia, eso está claro. Acondicionamiento de cosustratos. Normalmente, los cosustratos de los residuos sólidos hay que, algunos de ellos habrá que pretratar o habrá que acondicionarlos de manera que no tengan un impacto negativo en la operación de mi digestora anaerobio. Bueno, también hay que tener en cuenta que el aplicar codigestión puede aumentar los costes de mantenimiento de mi operación. También hay que tener, como hemos dicho, el efecto de deshidratación y también la corriente de agua de recirculación. Como criterio técnico, está claro, es obtener la mejor mezcla lodo-cosustrato que me mejore la producción de biogás, me la maximice y, en principio, que tenga un proceso que sea estable. Bueno, estos serían un poco los criterios que deberíamos seleccionar para poder seleccionarlos con sus tratos más adecuados. Disponibilidad de residuos orgánicos. Bueno, la disponibilidad de residuos orgánicos simplemente es por el coste de transporte, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué residuos orgánicos podrían ser útiles para producir biogás? Pues bueno, hay muchos. Desde residuos agrícolas y ganaderos, los residuos del procesado de alimento, que son los más interesantes, los que más gustan en las depuradoras. Y, bueno, también están los residuos de la distribución y consumo de alimento. Según datos de un proyecto que se llama ProBiogás, se estima que en España se generan anualmente más de 40 millones de toneladas de residuos ganaderos y más de 20 millones de toneladas de residuos de origen agroalimentario. Por lo tanto, disponibilidad de ecosustratos hay. Eso ya depende también de la ubicación de estela depuradora. Por ejemplo, en la comunidad valenciana de deyección a ganaderas, bueno, pues tenemos alrededor de, se estima alrededor de 2 millones de toneladas, sobre todo en Valencia, en la provincia de Valencia. De residuos de origen animal, pues estamos hablando de unas casi 300.000 toneladas a año. De origen vegetal, alimentarios de origen vegetal, que podrían estar disponibles, pues tendríamos alrededor de 800.000 toneladas a año. Bien, respecto al acondicionamiento de ecosustratos, el principal acondicionamiento, en muchos casos, en muchos residuos, es reducir el tamaño de partícula para homogenizarlo en los lodos y, por lo tanto, tener un proceso de gestión de la neurobía más estable, etc. Otro acondicionamiento, normalmente ocurre en el caso de la eliminación de, cuando se utiliza la fracción orgánica de residuos municipales, que puede contener inertes como piedras, vidrio, arena, etc., pues es separar estos sólidos. A modo de ejemplo, en la bibliografía se encuentra un caso práctico de la edad de Treviso, en Italia, en el cual aplicaron codigestión con form, con la fracción orgánica de residuos municipales con lodos, y, bueno, estimaron que la separación de todos estos inertes podía suponer 50 euros tonelada. También otro caso, en la edad de Frutigen, en Alemania, en la cual también hicieron una codigestión con form y estimaron que la separación, la pasteurización, la trituración, etc., podía suponer alrededor de 35 kilovatios hora por tonelada de energía eléctrica y unos 50 kilovatios hora de energía térmica. Respecto al mantenimiento de la codigestión, el hecho de añadir otro cosustrato que tenga unas propiedades reológicas distintas, pues puede producir como problemas operacionales o que me pueden aumentar los costes de mantener el proceso de digestión. Lo que sí que se ha encontrado así con más en bibliografía, que puede producir más problemas, es la formación de espumas durante la codigestión de grases y aceites. Otro problema es la formación de capas de fiebre en la superficie, que puede producir bloqueo de tuberías, bombas, etc., normalmente cuando se utilizan residuos lignocelulósicos, como pajas de cereales o hierbas, etc. Y también, bueno, en residuos como la FOM, si entra piedras o inertes, pues también puede obturarme mis bombas, las conducciones y decantar el digestor y lo que estoy haciendo es perder volumen útil. Una solución a esto, no sé, podría ser, por ejemplo, modificar el diseño del sistema de agitación del digestor para evitar estos problemas operacionales. Bueno, pues podría ser según los casos. Sobre el efecto de la deshidratabilidad de los digeridos, bueno, hay que tener en cuenta que la deshidratación de los lodos puede consumir el 25% de la energía que estamos consumiendo en toda la depuración del agua, todo el proceso de depuración del agua. Bueno, pues en ese sentido, es importante conocer el impacto de la codigestión que va a tener sobre las propiedades reológicas del efluente final. Y bueno, en la bibliografía se encuentran estudios, unos dicen que tiene un efecto positivo el hecho de hacer codigestión. Por ejemplo, hay otros estudios que indican que aplicar codigestión conforme con residuos lignocelulósicos, como hierba, pues mejoraba la deshidratabilidad final del lodo. Otros estudios indican que no, que no hay ningún efecto, por ejemplo, con la codigestión del glicerol. Y algunos estudios indican, pues al revés, que es negativo. Por ejemplo, utilizar residuos grasos, codigestión con lodos, en condiciones termófiles, tenía un efecto negativo respecto a la digestión sola de los lodos. De la deshidratación, también tenemos que tener en cuenta que tenemos una fracción líquida. Esta fracción líquida, normalmente puede hablar a cabecera de planta y puede contener más cantidad de materia orgánica y amonio por el hecho de haber introducido un residuo. Normalmente, si es un residuo con un elevado contenido en proteínas. Y bueno, sí que se ha observado, por ejemplo, en la bibliografía, que la hacer codigestión con lodos, con residuos cárnicos, esta corriente, esta fracción líquida, incrementaba su concentración de amonio de 783 a 3.700 ppm. Hacer codigestión lodos con gallinaz incrementaba esta concentración de 1.615 a 2.221 ppm. Otro caso con residuos alimentarios que incrementaba en un 50% la concentración de amonio de esta corriente. Este es un caso también que existe en la bibliografía, que es un caso práctico de la Edad de Loewen, en Austria, que también hacían codigestión lodos con form, también. Y en este caso observaron que se duplicaba la concentración de amonio en esta corriente de deshidratación líquida. Y como solución lo que hicieron es transformar un decantador primario que nos estaban utilizando en un reactor de nitrificación-desnitrificación. Luego también tenemos la fracción sólida. Esta fracción sólida, el hecho de estar añadiendo más cosustratos, también puede ser que al final tengamos mayor concentración de sólidos totales en esta corriente. Y esto que va a repercutir, pues evidentemente que va a aumentar mis costes de gestión posteriores. En este caso, como estrategia de operación, lo mejor es controlar la velocidad de carga orgánica o, es decir, la adición de la dosis del sustrato. Porque, evidentemente, conforme aumentamos la velocidad de carga orgánica, vamos a aumentar la producción de biogás, pero llegará un momento en que no vamos a incrementar más la producción de biogás e incluso la vamos a reducir. Por lo tanto, hay que encontrar esa velocidad de carga orgánica óptima, o sea, también la dosis óptima de ecosustrato a añadir. Otro punto a tener en cuenta es la estabilidad en el proceso de ecodigestión a anaerobia. Cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de posibles componentes inhibitorios o tóxicos que lleven los sustratos o componentes intermedios del proceso de digestión a anaerobia que se generen por la adición de estos sustratos. Bueno, la estrategia operacional, evidentemente, es seleccionar dosis de ecosustratos adecuadas que intenten minimizar estos efectos inhibitorios. En la bibliografía se encuentra principalmente lo que se observa es sobre residuos grasos, el hecho de que las grasas durante un proceso de digestión a anaerobia se separan en glicerol y ácidos grasos de cadena larga y finalmente terminan en metano, en biogás. Estos ácidos grasos de cadena larga se sabe que tienen un fenómeno de inhibición. La inhibición depende de muchos factores como la tipología de ácido graso de cadena larga, la concentración en que esté, la temperatura e incluso la población específica del digestor anaerobio. Por ejemplo, aquí son muchos estudios en los cuales de ecodigestión anaerobia con lodos y grasa y como se observa conforme se va incrementando la proporción del residuo graso en la mezcla de alimentación con lodo hay un incremento de productividad de biogás por metro cúbico de digestor pero llega a un punto alrededor de un 60 cuando el residuo graso representa entre un 60 y un 70% de los ácidos volátiles de alimentación que la productividad de biogás disminuye. La aparición o la de en exceso de los ácidos grasos volátiles a altas velocidades de carga orgánica normalmente también se ha visto como un problema de inhibición. En este sentido el problema es que si se acumulan los ácidos grasos volátiles puede producir un proceso de inhibición de las bacterias metanogénicas. En la bibliografía se encuentran varios estudios sobre inhibición debido a elevadas concentraciones de ácidos grasos volátiles destacando por ejemplo la glicerina la glicerina como muy fácilmente biodegradable la glicerina que es un subproducto el biodiesel pues produce muchos ácidos grasos volátiles en una cierta dosis. Finalmente ya voy a pasar un poco a un resumen de los estudios de ecodigestión de la neurobia que hay en la escala de laboratorio. El residuo principal que ha sido estudiado durante estos años son los residuos de alimento los food waste que producen de distinta procedencia de mercados comedores restaurantes la fracción orgánica de residuos municipales las mezclas lodo residuo de alimento estudiadas pues son muy variables desde 90 10 10 90 base sólido volátil configuraciones de reactores también hay diversas desde un reactor continuo de tanque agitado hasta varias digestores en dos etapas mesófilo termófilo termófilo mesófilo volúmenes de digestores analizados entre 2 litros a 1600 litros es laboratorio piloto tiempos de retención hidráulico entre 47 y 4 días analizados velocidades de carga orgánica entre 0,3 y 22 y producción de metano pues se encuentra entre se ha conseguido productividades entre 0,08 y 3,5 metros cúbicos metro cúbico día los residuos grasos en los últimos años también han sido bastante estudiados bastante han llamado bastante el interés sobre todo el residuo graso que se produce del DAF en la misma depuradora ya que tenemos un residuo que muchas veces tiene un coste de gestión pues bueno lo utilizamos directamente como co-sustrato nuestro digestor anaerobio también procedente de trampas de grasas de procesamiento cárnico de restaurantes etcétera mezclas lodo-grasa también ha habido ha sido muy variable entre 91 y 10 y 90 configuración de reactor principalmente en reactores continuos de tanque agitado y la mayoría de todos estos estudios llevados en condiciones mesófilas a 35 grados de temperatura volúmenes de digestores entre 2 y 1,2 y 1.200 litros tiempos de retención hidráulico entre 10 y 30 días analizados velocidades de carga orgánica en 0,79 a 4,41 y productividades de metano entre 0,13 y 2,23 metros cúbicos metro cúbico día los residuos de matadero también hay varios estudios son muy variables evidentemente si algunos estudian sangre contenido intestinal trato digestivo etcétera y bueno las mezclas lodo-residos mataderos también son variables entre 91 y 10 y 90 configuraciones mayoritariamente de RCTAs a 35 grados volúmenes de digestores de 2 a 1.200 muy parecido todo tiempos de retención 12,44 velocidades de carga orgánica 0,84 y 4,54 y productividades de metano que se han encontrado pues entre 0,19 y 1,42 metros cúbicos metro cúbico día la glicerina como su producto de la producción del biodiesel también hay varios estudios no es glicerina pura sino que contiene otros componentes como alcohol sales inorgánicas del proceso de producción de biodiesel y bueno llamo su interés por el hecho de que había un boom en la producción de biodiesel y había un boom por lo tanto de este subproducto de la glicerina es fácilmente biodegradable y como se puede almacenar largo periodo de tiempo parecía un residuo pues interesante no huele y todo esto también la configuración de reactores más estudiados son los RCTA también en condiciones mesófilas mezclas de codigestión en este caso de 0,5 a 8% han sido estudiados porque si te pasas de dosis en la glicerina como os he comentado puedes tener problemas de inestabilidad debido a la acumulación de los ácidos rasos volátiles volúmenes de digestión de 0,85.200 tiempos de retención hidráulicos 12,32 y velocidades de carga orgánica entre 1,03 y 1,40 productividades de metanos 0,21 3,05 m3 por m3 de digestor y día también ha habido otros residuos orgánicos por ejemplo los residuos de patata el exiliado de vertederos etcétera y bueno también las configuraciones típicas de RCTA volúmenes de digestores 0,85.200 tiempos de retención hidráulico estudiados entre 4,5 y 27 días velocidades de carga orgánica incluso mayores se han encontrado mayores a 7 kilogramos de suelo y productividades de metano entre 0,03 y 3,39 m3 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 día y bueno para finalizar un poco también el utilizar los fangos de edad para la producción de biogás parece interesante pero también mediante un proceso de fermentación anaerobia que al final es simplemente quedarnos con los ácidos grasos volátiles este componente intermedio e inhibir la producción de biogás utilizar estos ácidos grasos volátiles y para qué pues para producir compuestos de mayor valor añadido como son los polidoro como son los bioplásticos o el ácido capróico bueno en este sentido la codigestión puede jugar un papel importante para determinar el perfil de AGV que nos interesa para producir estos bioproductos bueno esto es todo dentro de un poco la innovación dentro de lo que se está hablando ahora tan famoso de biorefinerías y bioeconomías bueno ya para concluir que ya bueno pues la codigestión de fangos evidentemente es una estrategia adecuada para incrementar la producción de energía de edas la selección de ecosustratos debería basarse en criterios tanto económicos técnicos y legales la disponibilidad de ecosustratos es el criterio de mayor importancia y el estudio del impacto de la codigestión en todas las unidades del proceso de la depuradora deberían ser analizados entre ellos el efecto sobre la deshidratabilidad y bueno la determinación de las condiciones de operación lo que es la velocidad de carga orgánica o la dosis de ecosustratos más adecuada permitiría evitar episodios de inhibición y carga sexta de materia orgánica en el digerido final y bueno a nivel de laboratorio se han llevado muchos estudios sobre todo en la formia y en residuos de alimento pero han permitido determinar condiciones de operación más adecuadas así como estrategias de operación en función del sustrato para evitar episodios de inhibición y toxicidad si es verdad que la mayoría de todos esos estudios se han llevado en condiciones mesófiles y se encuentran escasos estudios en condiciones termófilas y ya está muchas gracias gracias aplausos